Hola que tal amigos, soy Jack Duran y hoy toca hablar sobre las últimas noticias de Juego de Tronos. Comenzamos. Para empezar tenemos que comentar un casi spoiler revelado de la séptima temporada por parte del actor Nikolaj Koster-Waldau, quien fue entrevistado en el evento de South by Southwest donde le estuvieron haciendo una serie de preguntas en relación a su nueva película de Netflix Small Crime y también tuvo la oportunidad de contestar algo respecto a Game of Thrones. De hecho, uno de los guiños apuntó a que Jaime eventualmente mataría a Cersei, lo cual se relaciona directamente con la teoría del baloncar. A su vez habló sobre la relación de su personaje con Brienne que comenzó con un desprecio mutuo pero que se ha convertido en respeto genuino y amor. Aunque bueno, ellos no usarían esa palabra. El actor dice que cree que ellos tienen sentimientos fuertes el uno por el otro y sus palabras fueron No tengo idea si alguna vez serán capaces de actuar y no creo que lo hagan porque para Jaime siempre se ha tratado de Cersei toda su vida. Sin embargo, todos sabemos que Cersei en la última temporada tomó un rumbo bastante oscuro volando el septo de Valor y causando indirectamente la muerte de Tommen por lo que Jaime Lannister cuando regresó a Desembarco del Rey vimos que no estaba muy feliz con eso. El actor dijo, Eso es lo que me gusta de Jaime, que ha perdido su mano y que su sola presencia solía ser suficiente para influir en las personas y ya no tiene eso, pero que todavía tiene su mente. Él no es como su hermana y su hermano, pero es él. Ha estado en el campo de batalla durante toda su vida y sabe acerca de las debilidades de la gente y de querer a alguien incondicionalmente porque ama a su hermana. Además, no hay otros pretendientes. Bueno, eso no es cierto, pero tiene que mejorar y tomar el lugar de su padre. Vaya, estaba a punto de revelar algo de la séptima temporada y pensé, ¿qué estoy haciendo? Ojo, porque aquí podría estar haciendo alusión indirectamente a Euron Greyjoy, que como sabemos, él de antemano quería casarse con Daenerys, pero sus sobrinos le ganaron la jugada y ya establecieron una alianza con la Madre de Dragones, por lo que ahora deberá buscar otro rumbo. Sabemos que él quiere la corona y en estos momentos Cersei Lannister necesita desesperadamente de un ayudante para este propósito de defender el Trono de Hierro de los invasores de Essos, específicamente de Daenerys, por supuesto, y él va a ser un jugador bastante valioso. Y Euron y Cersei se van a aliar. Obviamente, la ayuda no viene de gratis. Parece que va a haber una propuesta de matrimonio de por medio, pero Cersei ya no quiere casarse. Sabemos que no hay otro hombre en su vida, digo, por lo menos en la serie, más que Jaime Lannister, pero va a tener que aguantarse un poquito porque tiene que obtener toda la ayuda posible en estos momentos. Entonces, aunque no quiera casarse, va a tratar de pretender que sí quiere. Por otro lado, tenemos también un diálogo de Stannis que fue eliminado en la versión final de Juego de Tronos. Como sabemos, en el capítulo de la quinta temporada, Mother's Mercy, Brienne se lo encontró en el campo de batalla después de que éste haya estado peleando con los Bolton y sus últimas palabras fueron, ¡Anda! Termina con tu deber. Esto, por supuesto, en retribución por lo que le había hecho a Renly. Y él no esperaba encontrarse a Brienne de Tart justo después de esta situación. Fue algo muy extraño, pero ahí vimos su final. Obviamente sabemos que en los libros este personaje sigue vivo y algunos dicen que es el legítimo rey de Poniente. Tiene muchísimas personas que lo están apoyando, una legión de fanáticos enorme. Entonces, en la serie sí que pudo haber tenido un final bastante diferente y se deja entrever planteándose de la siguiente manera. Porque se revelaron algunos guiones después de los Emmys. Justo cuando Brienne le pregunta si tiene unas últimas palabras, Stannis dice ¿Crees en la vida después de la muerte? A lo que Brienne asiente. Yo no, dice él. Pero si me equivoco, y tú tienes razón, dile a Renly que lo siento cuando llegues ahí. No me imagino el verlo a donde yo voy. Y a mi hija, dile, dile... Entre paréntesis aparece la anotación de que un lo siento ni siquiera cubre el cómo se siente sobre Chirine y que ese pensamiento hace que quiera derramar lágrimas, pero no va a morir llorando frente a una mujer que no conoce. Luego dice, anda, cumple con tu deber. Y es cuando Brienne alza su espada y oscilándola da un tajo hacia abajo, terminando con su vida. Como ves, ese pudo haber sido el otro final de Stannis. Aunque los productores dijeron que esta escena lo humanizaba mucho. Y sabemos que él es un personaje estoico, muy seco, casi no expresa ninguna emoción. Así que era mucho más interesante ver la actuación no verbal del actor. Por otro lado, vámonos ahora con Keith Harrington, quien dijo en una entrevista para Washington Post ¿Qué le espera de la séptima temporada? Sin duda algunas, valdrá la pena. Sin duda en esta temporada hice más de lo que había hecho nunca. Creo que cada actor rodó más acción y tuvo más escenas. Gastaron una mayor cantidad de dinero en menos episodios, así que en escala será mucho más grande. También estamos probando cosas nuevas, experimentando con nuevas técnicas de cámara. Creo que estamos intentando superar fronteras y romper todos nuestros límites en estas dos últimas temporadas. En relación a la cercanía de las tramas, Keith dijo que ahora hay muy pocos personajes en la historia y que los realizadores están tratando de enfocarse en los que quedan, ya que en el trayecto muchos de ellos van a cruzar caminos. Y eso es algo que los espectadores han estado esperando ver desde hace mucho tiempo. Una vez que concluya la séptima temporada, sabemos que solamente van a quedar seis capítulos para darle un muy buen cierre a Juego de Tronos. Entonces él como actor se está exigiendo mucho, quiere dar lo mejor de sí, empujando hacia adelante y que la producción le dé un cierre que sea espectacular, tratando cosas nuevas, incluso si estas resultan ser un fracaso, pero que todo termine con una gran explosión. Por otra parte está la noticia de que A Clash of Kings o Choque de Reyes tendrá su propia versión en cómic. Recordemos que la primera novela, Juego de Tronos, fue adaptada a este formato y tuvo mucho éxito, por lo que ahora han decidido continuar la saga cortesía de Dynamite Entertainment. Estos cómics se van a publicar el 7 de junio y la primera entrega va a tener portadas diferentes. Una de ellas corre a cargo de Magali Villeneuve, quien trabajó en el calendario de Hielo y Fuego 2016 y muestra a Stannis Baratheon con su hija Chirine. La segunda portada es obra de Mike S. Miller, quien fue el responsable de la adaptación al cómic de los cuentos de Dunk y Egg. Aquí aparecen Melisandre, Stannis, Chirine y Cara Manchada. La tercera es un trabajo de Mark Simonetti, quien ya realizó ilustraciones antes para el mundo de Hielo y Fuego, y aquí solamente aparece Melisandre. La cuarta y última es de Mel Rubí, la encargada de ilustrar este cómic, y como vemos aquí, sale la Bruja Roja, Davos Seaworth y el Maester Cressen, por lo que sería muy bueno tener estas ediciones como colección. Terminamos con un dato curioso bastante interesante, y es que la teoría de R más L igual a J, esa que dice que Riggard Targaryen y Leanne Stark son los padres de Jon Snow, en realidad podría ser mucho más vieja de lo que imaginábamos, ya que por allá de 1997 existía un foro en internet llamado Dragonstone, y en ese entonces ya era muy comentada por los usuarios. Estamos hablando, y quiero que se den cuenta, de hace más de 20 años. Es increíble porque muy pocas personas realmente tenían acceso a este servicio, y solamente los más pudientes podrían darse ese lujo. Hay que considerar también que en el año de 1996 fue cuando se publicó la primera novela de esta saga por George R. R. Martin, que fue Juego de Tronos, entonces en realidad las personas o los fanáticos, todos estos seguidores no tenían muchos datos para sacar conclusiones. De hecho, el creador del foro Westeros.org, Elio García, recuerda haberse añadido al foro en septiembre de 1997, y bueno, ya las personas estaban llegando a muchas deducciones de por qué Ned había sacrificado su honor, y tratando ahí de atar algunos cabos, y por supuesto algunas personas dijeron, ¿Por qué siempre trae en la cabeza eso de Prometemelo Ned, Prometemelo Ned, que es la frase que su hermana Liana le dijo en la Torre de la Alegría? Y recuerdan el haberse la encontrado en un charco de sangre, entonces dijeron, quizás fue por un parto difícil o algo así, entonces el hecho de que Ned le haya puesto los cuernos a Kathleen Tully durante la rebelión de Robert, o haberse acostado con otra persona, teniendo un bastardo y todo este tipo de situaciones, no checaba mucho con la personalidad de este sujeto, entonces por dos razones llegaron a la conclusión de que intentaba proteger al hijo de Liana, que como sabemos Robert Baratheon tenía un coraje ahí clavado en el pecho por Rhaegar, porque éste le había robado a la mujer que amaba, entonces si se enteraba de que había tenido un hijo, pues iba a intentar matarlo, y de hecho esto fue algo muy curioso, porque George R. R. Martin fue quien les hizo una pregunta de prueba a los realizadores, D.B. Wise y David Benioff, para que éstos se hicieran cargo de la versión televisiva, y esa fue la pregunta, ¿de quién es hijo John Snow? Entonces cuando dijeron que era Liana Stark, por supuesto que George R. R. Martin dijo que éstas eran las personas indicadas para hacerse cargo de la serie, así que ahí está, es un dato bastante curioso que a lo mejor muchos de ustedes no sabían, pero que me lo encontré ahí en internet, en las páginas oficiales. Chicos, eso ha sido todo por mi parte, muchísimas gracias por estar aquí, les mando un abrazo fuerte, por favor compartan el video si les gustó, y no olviden suscribirse al canal, para seguirse enterando de estas noticias. Hasta pronto, hasta el próximo video, la próxima semana nos estaremos viendo con muchas más noticias frescas, mi nombre es Jack Duran y nos vemos en otra emisión.